Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Soy yo, Fahito, normalmente estamos en el capítulo número 7 de Priest of Persia 3D Nos encontramos aquí en el Palacio 1, acabamos de matar a este tipo y nos tomamos una pócima amarilla Primero tengo que hacerles dos observaciones, la primera, son rapiditas, rapiditas, la primera Ustedes si ven esa rampa que está ahí elevadita y eso, que cuando entramos al nivel en la parte anterior estaba abajo Pues obviamente por ahí es nuestro camino, pero pues no lo iban a dejar fácil así que pues lo elevaron Nuestro objetivo obviamente es bajarla y luego poder seguir Y lo segundo, me dio curiosidad que en el episodio pasado yo me tomara la pócima azul y no me diera uno sino dos frascos de vida Entonces pues me puse a consultar el manual, porque pues este juego es de los viejos que tienen En aquella época los juegos tenían manual impreso y todo Del manual es de donde yo saco también los nombres de los enemigos de la mayoría, ¿no? Y decía sobre las pócimas que hay algunas pócimas que tienen más efecto Por ejemplo digamos, puede haber blancas que nos den invisibilidad por más tiempo, azules que nos recuperan más vida Y así Pero también hay pócimas envenenadas Que hay enemigos que han dejado pócimas para que nosotros de incautos las tomemos Y plup, nos muramos Así que hay que tener cuidado la próxima vez que damos una pócima A ver, ¿aquí qué? Una reja cerrada ¿Qué pasa si me paro aquí? Nada No veo como abrir esa puerta entonces Hola Aquí hay un interruptor Seguramente ese abre la puerta Nope Baja la rampa Y abre la puerta que está atrás de nosotros Guardemos Y al fondo otra palanca Alguien Alguien No, no hay nadie Al menos no parece que hay alguien Agua Y parece que las ruinas de un pedazo del palacio Regresando como un carro Y que es esto Nos han cerrado una puerta Pero A saber cuál Ah, ok Listo Entonces ese no No era nuestra salida Vamos a guardar Antes de cruzar esta trampa Z Te agachas para evitar un descabezamiento Mi buen principio Uy, es con tiempo Que desgraciados Que malas personas Vamos a poner una trampa De este estilo Con tiempo Muy bien Otra vez Actívala Rápidamente Nos vamos ubicando Nos vamos agachando Y una vez Aquí ya nos acaso la trampa Corre Bien Entonces no es No es la salida Tengo el presentimiento De que por aquí Habrá un enemigo cerca Así que Ya saben Hay que guardar 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 Pansón Pansón Lo sabía Llevar a un enemigo Y no puedo sacar la espada Si, si, si Ahora si puedo Leludi No, no, no Me equivoqué Otón Ay, dame una posi Si, ven lo que pasa Cuando se equivocan De botón Para defenderse Me defiendo con S Y me pude a poner X Por no estar Atento Pero bueno Ya Otra vez Hemos Hemos estado En situaciones similares Antes, ¿no? Con menos vida Así que Ok, cerramos Nos aseguramos De que nadie Nos vaya a seguir O incluso Puede que hayamos Si, parece que abrimos El camino Al siguiente habitación Pero por aquí También hay algo arriba Arriba Dije Pero muy arriba Excesivamente arriba No vamos a llegar Allá Nada Un pequeño pasillo Con la puerta bloqueada Muy bien Siendo así Ubiquémonos bien Salta Qué buena Agarre No hay nadie Entonces agarre esa caja No la puedo jalar No la puedo empujar Sí Y que active Bajamos ese puente Y subimos una pared También subimos una puerta Y Eh, estamos nosotros Guardemos Muy bien Adentramos a lo que es El palacio Palacio Arquero 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 Escondámonos por aquí Se traba Está el arquero Taquemos nuestro barco Uy Ya tenemos flechas De otro tipo ¿Cómo es que ¿Cómo es que cambio? ¿Cómo es que cambio? A ver Tenemos flechas De esas que son Que nos Que nos Que le quitan vida Al enemigo Y nos la gana a nosotros Y flechas envenenadas Como cambio de flechas Opciones Controles Es que como Me pregunto No No Así como se cambiaba Ah ya vi Pongo dos para elegir el arco Y luego uno para elegir Uy no mare Y mantengo Ah no Presiono varias veces dos Para ir cambiando Vamos a elegir esta que nos va a dar vida Si le quitamos a él Entonces Primero ubicémonos ¿Dónde carajos estamos parados? Ok El arquero no está por aquí ¿verdad? No Un palacio muy bonito Muy bonito Y por allá se puede ver la ciudad al fondo ¿Dónde estás arquero? ¿Qué te hiciste? Chucu 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 No 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 te fijes en mí Yo soy un príncipe cualquiera Que viene a salvar a una princesa cualquiera Uy pero Gira para donde es Se laggea mucho Cuando gira para este lado En la próxima Pero tenemos al arquero Ahí del otro lado De esa columna Chucu 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 Se laggea una grosería ¿Sabes por lo que hay mucho mecanismo? Arriesgándonos mucho Cogiendo esta pócima Probablemente esté envenenada No, esa sí es buena Sí es buena, sí es benéfica El arquero está aquí nomás Está disparándole flechazos a la pared Hay otro arquero allá arriba Eso no es bueno Ya me di pegar en un flechazo Hijo de madre, sí ven De a dos no se vale No sé si le podemos dar a este Pequeño bicho de aquí arriba Uy, sí me dio él Entonces ya le puedo dar Pero Ya sabes, cagaleches, 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 cagaleches Esa pócima no es venenosa Pero es una trampa Es una trampa El arquero allá arriba no nos ha visto todavía Y... No es mala idea la columna Así le podré dar Danos salud Sí, vean Ahí le chupé la vida Le chupé más vida Ya lo maté y estoy full Perfecto Ahora nos vamos a ir con estas flechas normales Vamos a guardar primero Pero hay que guardarles El arma para poder guardar Ahora sí Like por todas las flechas chupavida Flechas chupavida for the win Ahora este otro perrito Vamos Vámonos Aquí atrás de esta columna Que más le dé a la columna Y prepárate Así todo laggeado Y todo Desde aquí no le puedo dar Disparé la flecha Pero un momentico Peleo esto Así laggeado Detrás de cámara Y ya vuelvo Bueno muchachos Todavía no lo he matado Porque llegué a una Extraña situación ahí Ni yo le quito vida Ni él me quita vida a mí Así que Sí Vamos a dispararnos Todas las flechas que tengamos Y no va a pasar nada Vamos a dejar esa pócima ahí Por ahora Sabemos que es buena No es envenenada Vamos a dejar esta caja Y no sé Así a dónde Llevarla Tal vez a meterla aquí Tal vez Laggea mucho Cuando mira para allá Muchísimas Cogemosla para allá A ver qué pasa Y no pues simplemente La vamos a sacar Vamos lagge Ayúdanos Ok aquí Cambia la situación Pero no el lagge Ok ya que hemos bajado Esa puerta Evitémonos Algunas sorpresitas Más adelante Y no queremos volver a grabar Ese pedazo con lagge Así que ¿Qué hay por ahí? Hay que analizar todo el Ambiente Por aquí hay un descenso Por allá hay un ascenso Así que hay tantos sitios A ver ¿Qué hay por aquí? Más adelante Parece que estaremos pasando por allá arriba En algún momento Y allá estuvimos al comienzo del video Súbete Gracias Gracias Se vi esa caja y Tengo que aclararle Mi amor A esa caja Parece una caja Es una caja Ahí hay quien abajo No parece Vamos a ver si podemos agarrar esta caja No sé De hecho es un baúl No Pero si nos podemos subir a él Alta Trampas Y un panzón por ahí Vigilando el pasillo Uy El desgraciado Allá al fondo No cerró el puente Bueno Hay que agradecerles Es benéfico No quiere que Nos chucemos Es que Hay que Es que no hay que Maninterpretar La intención de la gente No me puedo agarrar ahí No tengo que saltar Una de esas ventanas Decisiones Vamos a probar Primero saltar hacia el frente No Con impulso Creo que nos va a ir Como igual Si Y hacia una ventana Pero Hay que este man Reversa Como un carro Bueno Bueno no me hice daño Pero Necesito estar arriba Vamos a cortar Camino así Me voy a parar En ese bordecito Eso se nota Eso Agárrate Difícil la cosa Complicada A no ser Que A menos que O puede que Necesitemos salir Por ahí Después No entrar Más y salir Claro Me atoro Con una lanza Que está en la pared ¿Por qué no? Súbete Súbete Volteate Con mucho cuidado Desciende Suéltate Eso Ay Bueno no fue tanto ¿Qué hacer aquí? No podemos subir ahí Es que algo me dice Que es ahí En las ventanas Donde tenemos Que estar Pero 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 Además Dudo que Se pueda agarrar De estas cadenas ¿Cómo llegar A esa cuerda? ¿Cómo llegar A esa cuerda? Vamos por la habitación Del gordo Sí que sí Y por el otro lado No hay absolutamente Nada Ok Callejón sin salida Yupi ¿Qué es esto? Nada más un Espacio para la Cadena No Estoy seguro Que es por arriba Pero ¿Cómo llegar ahí? Oh 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 Si me subo Por este lado Digamos por aquí Alta Yupi 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 No No Vayamos arriba Que no La verdad No hicimos nada No progresamos En nada Es que estoy Más que seguro Que es en esa Jodida ventana Pero El Problema es que El príncipe No se digna Puede que Desde aquí Sí A ver ¿Quién sabe? Hola Pansón ¿Nos estás viendo? Eso Así sí Mortal Kombat Bueno No sé por qué Dejó de grabar Pero Me asomé Por aquí Dispare Un Flechas Envenenado Incinere a ese loco Con el veneno Y se abrió la puerta Del siguiente nivel Ojalá se haya grabado Esta pelea O va a haber Violencia Pero bueno Tuve problemas El man me dejó La posima Espero que eso Sí se haya grabado Así que yo Faito Me despido No olviden Comenten Like Si quieren más Favorito Si les gustó Compartan Con sus amigos Aquí arriba A la derecha Les dejo La anterior Parte La sexta De Prince of Persia 3D Y nos vemos La próxima Chau